Buenos días, buenas noches. El día de hoy nos vamos a ocupar de qué es la biología cuántica, un tema que tú y yo no hemos estudiado mucho. La biología cuántica estudia efectos cuánticos en los sistemas vivos, en condiciones ambientales, en condiciones húmedas. Esos efectos están perfectamente estudiados. La fotosíntesis, la olfacción, la visión, la magnetocepción, la recepción, por ejemplo, por parte de las especies migratorias, de dónde está el polo norte y el polo sur, la visión misma y en otros planos, un poco más técnicos, más sutiles, todo el funcionamiento de las enzimas, todo el funcionamiento de las proteínas, finalmente ese ser vivo grandioso que es la célula, la célula viva, sí, en la distinción entre células eucariotas y células procariotas, funcionan con base en principios cuánticos. Y lo que hace la biología cuántica es estudiar los efectos de la mecánica cuántica en los sistemas vivos. Sistemas como tú y yo, como la gente que nos rodea, la naturaleza que conocemos y así sucesivamente. La biología cuántica nace de manera puntual gracias a uno de los autores en esa época maravillosa, desde los años 1900 hasta 1935, que se llama Pascual Jordan, Jordan, si lo quieres. Pascual Jordan escribe en 1932 un artículo fantástico que se llama Los problemas fundamentales de la mecánica cuántica en la biología y en la psicología. Ese artículo generó 1932. En 1933 va a subir Hitler como canciller de Alemania y el triunfo del Partido Nacional Socialista y toda la historia que tú y yo conocemos. Y entonces, por razones extracientíficas, las ideas de Jordan, pensar en los sistemas vivos, psicología y biología, cómo opera la mecánica cuántica, era tan revolucionaria, tan sugestiva, que en su momento, como se llama, se la dejó de lado. La razón es específicamente extracientífica. Como sabemos, ya en Estados Unidos, en los años 20 y 30, había prácticas de eugenesia en toda la línea de la palabra. Lo que sucede es que el régimen nazi de Hitler, los campos de concentración, Buchenwald, Auschwitz, Dachau, etc., con gente como el doctor Mengele y otros, empiezan a implementar en toda la línea de la palabra, abiertamente, y eso va a echar en la historia un manto de silencio sobre las prácticas eugénesicas en Estados Unidos. Lo que hoy vemos, lamentablemente, trágicamente, en la guerra de Gaza, en la guerra de Ucrania, son prácticas eugénesicas y eso podríamos explicarlo ampliamente en otro programa. Entonces, las ideas nazis, las ideas fascistas, creer que hay razas mejores que otras, que hay razas inferiores que otras y demás, genera mucha duda en la comunidad científica. Adicionalmente, adicionalmente, Pascual Jordan abraza la militancia del Partido Nacional Socialista y jamás va a abjurar, jamás va a retractarse, jamás va a criticar su pertenencia al Partido Nacional Socialista. Fue uno de los científicos nazis que tuvo el sistema de Hitler. Y, entre otras razones, por eso Jordan jamás va a recibir, fue el único, fue el único de todo ese grupo de científicos que jamás va a recibir el premio Nobel por ningún motivo. Entonces, se echa un manto de silencio sobre la biología cuántica. Mientras tanto, la historia cambia de manera radical. Literalmente, la física cuántica muere y nace la física nuclear. La gente afuera la conoce como la física atómica. El mundo se divide en dos grandes superpoderes, los bandos de los buenos, los bandos de los malos. En 1945, sin ninguna necesidad, Estados Unidos lanza el 6 y el 8 de agosto las bombas sobre Hiroshima y sobre Nagasaki. En 1952, la Unión Soviética anuncia y demuestra la existencia de la bomba atómica, perdón, de la bomba de hidrógeno, con una capacidad destructiva inmensamente mayor que la bomba atómica, etc. Y entonces, el paradigma se desplaza hacia la física nuclear. No olvidemos que, originariamente, el CERN, uno de los grandes centros de investigación en el mundo, es el Centro Europeo de Investigación Nuclear, y entonces esto hace que la historia, la sociedad, la academia, la investigación científica, olvide por completo a la biología cuántica y, entonces, claro, las ideas originarias de Pascal Jordan. Hacia los años 1902, 6 aproximadamente, no sin algunos antecedentes, se empieza a estudiar el fenómeno más básico de toda la cadena de la vida, de todo el tejido de la vida, que es la fotosíntesis. Gracias a la fotosíntesis, estamos tú y yo en el planeta. Gracias a la fotosíntesis, que llevan a cabo bacterias sobre la superficie de las hojas y lo que hacen es transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Es un proceso incesante de producción de oxígeno y en los lagos, en los mares, es lo que llevan a cabo las algas. Fue el primero de los fenómenos que se estudiaron por parte de los sistemas vivos que va a dar lugar al nacimiento de la biología cuántica. Propiamente hablando, es en el año 2010, insisto, no sin algunos antecedentes, cuando nace la biología cuántica. Y hoy estamos apenas cumpliendo unos años, unos muy pocos lustros de una nueva comprensión de los sistemas vivos. Digámoslo de manera puntual. La vida, en toda la amplitud de la palabra, en toda la complejidad de la palabra, tiene sus raíces, hunde sus raíces en el mundo cuántico. Tú y yo, las personas que amamos, los que nos rodean, las mascotas que tenemos, lo que tú quieras, los sistemas vivos tienen sus raíces en la mecánica cuántica. Lo que pasa es que tú y yo los vemos como sistemas clásicos. Un pajarito que está vivo o que está muerto, y así sucesivamente, con una planta que está sana o que está enferma, y así sucesivamente, vemos las consecuencias o los efectos de comportamientos cuánticos. Pero, subrayo, la vida es un fenómeno cuántico. Los sistemas vivos son posibles, sistemas como tú y yo, gracias a la mecánica cuántica, cuyos efectos, en el caso de los sistemas vivos, se estudia por parte de la biología cuántica. 2010, nace la biología cuántica, después de la historia de 1932, Jordan y demás. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.